Seguimos aquí en el Magazine, cerca tuyo, la temperatura actual aquí en Florencia Varela, 12 grados 8. Nos vamos acercando de a poquito, de a poquito a la máxima pronosticada para hoy, que es de 17 grados. Y te recordamos para mañana se pronostica una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. Y hablando de mañana, para vos que nos estás escuchando, si querés planificar algo para hacer en familia, algo también relacionado con el arte, te tenés que acercar a Avenida Novak 2411 en Florencia Varela para poder apreciar, ver y a su vez ayudar, porque es una obra de teatro justamente, la que te voy a estar comentando en unos minutitos nada más, a beneficio del Hogar de Niños Casa de Restauración Varelense. Es la obra de teatro El Legado, que es llevada a cabo por lo que tiene que ver la Iglesia, Ministerio de Casa de Restauración, bueno, su grupo de teatro de lo que es Casa de Restauración va a llevar a cabo justamente esta obra de teatro El Legado. Entonces mañana, primero de julio, a las 20 horas, te podés acercar entonces, reiteramos la dirección, Avenida Novak 2411, aquí en Florencio Varela. La entrada, atención, es libre y gratuita. Así que no te pierdas esta oportunidad de poder participar de esta obra de teatro El Legado, mañana, sábado, primero de julio, a las 20 horas, y a su vez ayudar justamente al Hogar de Niños Casa de Restauración Varelense. Te recordamos que esta obra de teatro El Legado pertenece a lo que es el grupo de teatro de la Iglesia Casa de Restauración, Ministerio Casa de Restauración. Así que no te lo podés perder. Entonces mañana, sábado, primero de julio, a las 20 horas. 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Acordate de seguirnos en todas las redes sociales, Radio Municipal FB. Ahora vamos a escuchar un poco de música de la mano de El y aquel y nuestro operador. Por supuesto, en unos minutitos nos volvemos a encontrar aquí en el más sincerca tuyo.